La verdad que estoy sorprendido con todas las cosas que se están diciendo, con el mismo Guillermo Francela, que de alguna manera los ha tirado de mediocres, ¿no? Me pareció muy fuerte la frase que dijo hace un rato. Pero vos, ¿cómo estás con este tema? Y un poquito enfadado, enojado prácticamente. Porque se está tratando de corruptos, de ladrones prácticamente también. O sea, es algo que no aumenta en la cabeza, por qué hace estas cosas. Ahora, lo que diga Guillermo Francela, me pierde sin cuidado. Me pierde sin cuidado, no me interesa. A yo lo que me importa son mis colegas, ¿no? Que están ahí y va uno y le dice, che, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Eliseo? ¿Qué fue eso? Fue horrible. Claro. Te hago una pregunta, Diego. ¿Qué fue lo que más te dolió de la serie? De cómo se nos trata. De la posición que nos pone. Eso es lo que más me dolió. De que somos corruptos, de que chantajeamos a los propietarios. Todo está. Eso fue lo que más me impactó de la serie. Claro. Vos sabés que yo, Esther, cuando daba cuenta de esta carta abierta, y la leía lentamente para que todos entendamos, ¿no? De qué estamos hablando. En un pasaje de la carta se habla de que incluso algunos ciudadanos, algunos propietarios, ya han cambiado un poco la manera de ser para con ustedes a partir de todo lo que está pasando. Digo, los miran por ahí desde otro lado, los ningunean más. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en tu día a día? Bueno, en mi edificio me miran así medio raro, ¿viste? Con este tema. Es como que al tener una mirada antes de ellos distinta, ahora tengo otra clase de mirada. ¿Te sentís mal con todo lo que está pasando? Digo, ¿te afectó a vos en el día a día directamente? Digo, a nivel también emocionalmente. No solamente a mí, también a tus compañeros, que también afectó a este tema, que me han llamado, viste la serie de Franchella, o viste cómo nos ensucia. ¿Te das cuenta? O sea, primero nos tocaron con el tema de Vangeli. Hoy no te podías parar en la calle y mirar a nadie porque ya te declararon que usted es un asesino, y esas cosas. Y ahora con esto del encargado, la verdad que no, un Dios peor todavía. Recién me decías que la manera en la cual Franchella lleva a cabo este personaje obviamente no tiene nada que ver con lo que ustedes... No, no, no. No nos representan nada. No nos representan nada. No nos representan nada. En la película, vemos en la serie, perdón, una persona que es oscura, una persona corrupta, una persona que tiene valores que a ustedes no los representa. No, no, para nada. No somos así. No somos así. Como dicen en la serie. No, no, no. Nada que ver. Nada que ver. Perfecto. O sea... ¿Te pensaste en la previa de la serie, antes de verla, que iba a ser algo así? ¿O cuando te encontraste y la pudiste ver, te encontraste con algo peor? ¿O era algo que preveías? No, no, no. No es que lo preveía. O sea, cuando empecé a ver la serie, creo que en el segundo capítulo ya me empezaba a dar cuenta que... Digo, bueno, esto que estoy viendo nos va a dejar mal parados a todos. Pero a todos mal. Mal. ¿Te cuenta el toque? Sí, sí, en el momento. Me di cuenta en el momento. Dije, bueno, esto hay que expresarlo de alguna forma. Entonces, por eso te mandé la carta. Sería bueno que recuerdes, ahora que también nos está mirando más gente, ¿qué fue lo que más te molestó de todo esto? Lo que expresa la serie en cada una de las intervenciones, o en la mayoría de las intervenciones de Franchella. Es esto, es el guión que hay en la serie, lo que dicen de ustedes. Sin palabras de ese tema. Sin palabras. No sé cómo explicarte eso. No sé cómo explicarte eso. La verdad que a mí la serie no me gustó para nada. Pero para nada. A mucha gente capaz que sí le gusta, ¿no? A nosotros y a mis colegas no nos gustó para nada. Diego, vos sabés que hace un rato, yo recién lo decía, ¿no? Habló Gisermo Franchella, ¿no? Y dijimos, Franchella... Sí, sí, lo escuché. Dijo, en una frase, dijo esto. Habla un poco, todo lo que está pasando, se refiere Franchella, en relación a este tema. Dice, habla un poco de la mediocridad intelectual, de la falta de criterio absoluta para razonar una propuesta de ficción. ¿Te dolió escucharlo a Franchella o te dio más bronca todavía? No, no. Me generó un poquito más de bronca. Es como que me parece que nos está cargando. Como que nos está... Como una cargada. Como que habló para meter más leña al fuego. Claro, exactamente. Sí, sí. Exactamente. Es así. Pero bueno. ¿Qué le puedo decir? Yo lo veo de otra forma. Él lo ve de otra forma. ¿Qué crees que debería haber dicho Franchella? De solidarizarse y pedir disculpas solamente, ¿no? No, sí. Pedir disculpas. Porque él se tiene que dar cuenta que esto, nosotros hacemos un trabajo. Y que... ¿Qué pasaría si nosotros haríamos una serie y interpretara a Guillermo Franchella como un lado oscuro de él? Como que si él fuera un maniático o un estorcianero o un... ¿Cómo te explico? Un enfermo. No le va a gustar a él. Bueno, esto es más o menos parecido. Perfecto. ¿Y ustedes están exigiendo, según lo que dice la carta abierta que vos también firmaste? Estamos pidiendo... Estamos pidiendo que... Está bueno aclarar esto. Porque ¿sabés qué pasa, Diego? Yo leía muchas veces y en estas últimas horas esto de las acciones legales y todo. Ustedes no quieren nada. No van a ir a la justicia, nada. Solamente están pidiendo disculpas porque se los ensució a ustedes. Es que no... Claro, nosotros no vamos a una guerra. No queremos una guerra. Queremos que él y la producción pidan una disculpa. Nada más. Eso es lo único que queremos nosotros. Es lo único que queremos. No queremos una guerra ni con Franchella ni con la producción. Tenemos una disculpa. Porque si tienen que dar cuenta que están hablando sobre un trabajo. Sobre esto. Lo que es ser encargado de edificios. Tenemos una disculpa. Porque si tienen que dar cuenta que están hablando sobre un trabajo. Sobre esto. Lo que es ser encargado de edificios. ¿Te juntarías a tomar un café con Franchella después de lo que pasó? Sí. Sí, sí. No tengo problema. Sí, sí. Yo me tomaría un café con Franchella. No tengo ningún problema. No tengo ningún tipo de problema. ¿Cruzó los límites? Estuvo ahí. Estuvo así. Fue el límite. ¿Estuvo ahí de cruzar el límite con esta declaración o con el tema del trabajo que hizo? Acá nos está poniendo en tela de discusión la capacidad actoral de Franchella, ¿no? Lo quiero aclarar también porque después los fans salen a decir cosas que no decimos. Solamente se está diciendo que le pusieron valores al personaje que la verdad que no los representó a ustedes y que incluso los entusió. Nada más. Sí. Sí. No. Por el tema de que cruzó el límite, sí. Sí, yo lo estoy viendo más o menos. Y sí, cruzó un poquito el límite de lo que declaró. Pero bueno. Yo ya no... Lo único que quiero es que no nos entusen más con este tema. No lo quiero. Ni para mí, ni para mis colegas. Voy a contar algo que vos me decías internamente porque me parece que también está bueno contarlo. Esto de que se manifestaron tus colegas que te han llamado, que se han solidarizado con vos. Te pregunto. ¿Es cierto que un par de personas, de colegas tuyos te llamaron directamente quebrados por todo lo que está pasando, por todo lo que la gente también les está diciendo? Sí, sí, sí. Hay uno que está bastante mal por ese tema. La verdad que sí. Sí, sí, varios. ¿Y qué te pasa con eso? Digo, porque vos firmás la carta, expresás lo que sienten tus colegas y todo, pero cuando te toca tan de cerca que te llaman y que se solidarizan y te llaman llorando por lo que pasó, te debe conmover, imagino, también. Sí, bastante. Sí, por eso hice lo que hice, ¿no? Porque mandarte la carta prácticamente actúe sobre para defenderlos a ellos y que, bueno, que el día de mañana nosotros nos hemos visto como la serie del encargado. Claro, claro, totalmente. Y qué pulero debe ser también, qué difícil el hecho de pronto que las personas que también trabajan en los edificios sean distintas con ustedes. Digo, a partir de la serie y de lo que muestra que piensen que eso que se muestra en la ficción puede pasar en la realidad, ¿no? Claro, sí, 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 sí. No entiendo por qué no pensaron en eso primero. Pero sí, sí, sí. Nos miran distinto. También nos miran distinto cuando pasó, como te vuelvo a decir, el caso de Manchieri, también nos miran distinto tanto afuera como adentro del edificio. Vos sostenés con el grupo que obviamente que liderás que esto se podría haber contado de otra manera diferente, ¿no? Se podría haber hecho una buena serie pero mostrando valores más positivos para con ustedes. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí. Ahí no sería ningún problema, sí. Sí, te hago una pregunta más, Diego. Porque en la serie, ¿no? Que imagino que esto también les debe haber dado bronca a ustedes. Hablan de esto del servicio tercerizado, ¿no? De que los encargados al encargado lo echan, ¿no? Lo despiden y toman un servicio tercerizado. Eso fue también una de las cosas que más te indignó. También. Sí, sí, también da un poco bronca porque vos sabés que la gente que haya visto esta serie se pone a hablar con, se forman grupos de WhatsApp en los propietarios y decimos, che, vamos a cambiar el encargado, vamos a poner una empresa de limpieza. En total, nos salen mucho más baratos o bajan costos como dicen acá. Y no se dan cuenta que dejan capaz que a un padre con hijos sin trabajo. eso sí, un poquito más de bronca también. Con tu agrupación, con tu grupo independiente, de muchas críticas hasta ahora. Se dicen que quieren fama, que quieren figurar. No, 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 no. ¿Sabes que están equivocados? No, no, mirá, que están totalmente equivocados. Nosotros no queremos fama, no queremos nada. O sea, lo único que queremos es una disculpa pública, tanto como del actor, como de la producción. Eso es lo único que queremos. Nada más. O sea, no queremos alardear ni más ni menos. No queremos fama. Perfecto. Están luchando por sus derechos y se han unido todos por un pedido de disculpas. Nada más. Me parece la verdad que digno lo que están haciendo porque, ¿sabés qué pasa, Diego? Si ustedes no dicen nada, si ustedes se hubieran metido puertas para adentro y por ahí ese ninguneo que vos me contabas de las personas, de la gente para con ustedes después de la serie, continuaba de por vida. Entonces, ustedes se están enfrentando a una situación y aclarando y diciendo nosotros no tenemos nada que ver con lo que se mostró acá. Es simplemente eso. Exactamente eso. Exactamente. Es simplemente eso. Nada más. Lo único que queremos son las disculpas públicas y nada más. Después no queremos más. O sea, nosotros no queremos quilombo con nadie. Ni con el actor ni con la plataforma de Star Blas. Perfecto. Si te pregunto por una definición con todo lo que está pasando, con todo lo que viste recién o te dije yo de Franchela que habló y demás, ¿cómo me lo definirías a Franchela con esta actitud que tuvo? No sé cómo definirlo. No sé cómo te puedo definir algo. ¿Te haces enojado? Sí. Sí, sí. ¿Te defraudó por lo que vos creías de un concepto de él? La verdad que sí. Sí. La verdad que me... Llegó... Yo lo tenía en lo más alto y ahora lo tengo casi en el borde de la mesa. Ah, bueno. Ok. ¿Lo admirabas antes de esto o no? Mirá, sí. Te digo que yo he visto todas las películas de Guillermo Franchela hasta la serie de Casado con Hijo. Pero yo no... Lo que no entiendo es cómo él se puede prestar a hacer esto. Sabiendo que... ¿Qué puede pasar esto? Lo que pasa ahora. Que se le puede venir capaz que medio sindicato o medio encargado de edificios directamente hacia él. Yo me parece que creo que en eso se equivocó.